La convivencia entre los seres humanos con animales domésticos como el perro y el gato suele ser un acto normal, sin embargo, resulta sorprendente la pasión que algunos llegan a desarrollar por estos mamíferos. Siempre he tenido esa pasión por los animales, yo nunca he podido ver un animal sufriendo y dejarlo en la calle, no he podido. Desde muy niño, era que yo iba y buscaba los gatos en el basurero, los perritos, y hasta lo escondí en mi casa porque no me dejaban tenerlo. Maikor Sedeño es un joven abogado de 30 años, quien actualmente convive y cuida celosamente de unos 60 animales que fueron rescatados de las calles. Yo he tenido que ir a una compraventa, yo he tenido que ir a una casa de empeño para yo salvar a un animal. Entonces, y a veces la gente, la gente no se corresponde con uno porque dice, ah no, tú estás loco, ¿cómo tú vas a estar recogiendo perros en la calle? La misma familia, o sea, yo he recibido la espalda de toda mi familia por esto. Muy poca mi papá me apoya y mi mamá. Desde hace más de 10 años, Maikor viene realizando sus propias jornadas de rescate de perros y gatos que deambulan por las vías y que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, labor que realiza a través de la Fundación Pro Mascotas, ubicada en la provincia de La Romana, al este de República Dominicana. El refugio de estas mascotas es su propia vivienda, pero el espacio ya es estrecho, asegura este joven defensor de los animales, lo que le limita a dar protección a más perros y gatos, por lo que algunos son dados en adopción. Tampoco no nos podemos convertir en acumuladores de perros, o sea, yo no puedo decir, yo voy a entrar aquí en este patio, 100 perros cuando yo sé que yo no puedo. Una, las condiciones económicas no me lo permiten, las condiciones humanas, o sea, tener 100 perros en un perro, entonces nosotros hacemos rejuego. ¿Cómo hacemos rejuego? Vamos a suponer, damos en adopción uno, podemos entrar otro. Es una loable y sensible labor que este apasionado de los animales realiza, empleando sus propios recursos y gracias al soporte de algunos colaboradores, debido a que es costosa la atención en salud y de alimentos diarios que estos requieren. En el día de ayer rescaté una que tiene un gran tumor de estica, es un cáncer en su parte íntima, que la dejé hoy en la veterinaria aquí, pero no sé en cuánto me puede salir. A nosotros no nos interesa manejar dinero, o sea, a nosotros no nos interesa, a nosotros lo que nos interesa es darle mejor calidad de vida a los perros que podemos rescatar. Una de las preocupaciones de Michael es el incumplimiento de la Ley 248-12 sobre la protección animal y tenencia responsable, que establece la protección de derechos a los animales y aplicación de las sanciones para quienes lo maltratan. Nosotros somos como una voz en el despierto. Nosotros lo único que le pedimos, en este caso a la Procuraduría General de la República, a la Policía Nacional, es que nos ayuden, o sea, que sean más drásticos. Cuando nosotros tengamos que ir a poner una denuncia, que no tengamos que pedir una autorización, o sea, una persona del CEIBO, aquí de la Romana, de Igüey, a veces tienen que llamar a Santo Domingo para que una persona dé autorización para que el fiscal aquí tome la denuncia, porque a veces ni siquiera la denuncia no quieren tomar. Yo le hago un llamado, aprovecho y le hago un llamado a los jueces, a los magistrados de los tribunales, que no lo tomen como que, no, es una ley, impongan realmente cárcel. Marilyn Lois es la encargada de la Unidad de Protección Animal del Ministerio Público, quien también se muestra preocupada ante el maltrato y abandono de estos indefensos animales, y aunque exige a las autoridades sean más drásticas en el cumplimiento de la ordenanza, refiere a algunos precedentes de sanciones para quienes incurren en este tipo de delito. Dependiendo, si es maltrato, negligencia o crueldad, que es lo máximo, ya ahí entonces las penalidades van variando. La penalidad puede ser de un mes a tres meses de prisión, de tres meses a seis meses, de dos seis meses a un año, y la residencia es el doble de la pena. Si la persona vuelve y incurre en lo mismo, pero también está la parte económica, las medidas económicas, que también se han conseguido, realmente la ley establece de tres a seis salarios mínimos de multa, de seis a diez, de diez a veinte, y de veinticinco a cincuenta. No obstante, a las adversidades que Maicor asegura ha enfrentado para realizar por más de una década esta labor social y humanitaria, continúa firme en su misión de rescatar del peligro a estos cuatrúpedos. Mi vida con los animales comienza día a día a las cinco de la mañana, sacarlos, algunos que están trancados, que amanecen trancados, que no pueden estar afuera, o que pelean con los otros y esa cosa así. A las cinco de la mañana, ya a las seis, se está recogiendo todo lo que es, los desechos de ellos, limpiar la casa, ya vamos terminando alrededor de las diez de la mañana, la persona que empieza a darle comida, para terminar alrededor de las seis o de las siete de la noche. Muchas veces, a veces los recata a pequeños, hay que darle leche, el dinerón, yo les ayudo a darle la leche, los cuido, siempre me pescato si tienen algo, les digo de una vez, están ayudaditos o algo, y siempre estamos al pendiente de ellos. Si podemos localizar un espacio amplio, y hacemos una casa a los animales, y así para ahí, tenemos todas las posibilidades de hacer lo que hay que hacer con los animales. El gran anhelo de este joven, es poder construir un albergue, que le permita cuidar de más animales de las calles, afortunadamente ya cuenta con un terreno, pero no con los recursos para la construcción, de una amplia edificación. Nunca hemos recibido nada, ni del gobierno, ni del ejecutivo, pero tampoco del municipal, aquí en la ciudad de La Romana. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos es con recursos propios, y con las donaciones que recibimos. Nosotros salimos a la calle a pedir, a pedir, la gente nos puede dar que 100 pesos, 200 pesos, 1.000, 2.000, o sea, y con eso resolvemos casos, pero a veces no es suficiente. Sin dudas, que es digna de toda miración, la labor que Michael Sedeño realiza, en favor de los animales abandonados, y que deambulan por las calles, y que se encuentran expuestos al peligro. Ojalá y que su esfuerzo sea valorado, y que pueda materializar su sueño, de tener un espacio amplio, y con mejores condiciones, para con tanto amor y pasión, continúe rescatando, y preservando la vida de tantos animales. Nosotros como fundación es todo lo que damos vida, porque a veces encontramos un perro en una cunita, muriéndose, y uno rescatarlo, que tal vez si duraba media hora, una hora y más, o lo iba a matar el sol, o lo iba a matar un vehículo, obviamente. Claro que vale la pena.